los pies, Adrián, los pies te voy a tener que dar en el culete porque va a romper el móvil con el pie no se le da al móvil hola Clara, buenos días Clara ¿qué estás viendo? ¿qué es? no sé lo que es ¿y tú qué ves, Adrián? ¿qué es la patrulla canina? mirad, ya lo sabéis mirad, ya lo sabéis ¿dónde está? claro, si le ha tapado los pies bueno, pues ya hemos llegado 13.29 de la mediodía Adrián se ha quedado frito a dormir un ratito en el caminito y Clara Clara con su madre hola 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 familia Solete buenos días allá creo que lo grabé todo el día qué desastre madre mía cuando llegamos estuvimos una familia con nuestra amiga todo el día y sinceramente dejé el móvil en el bolso y que no lo cogí y me dice mi amiga tú que estás siempre con el móvil me he hecho una foto hasta que digo no sé dónde lo tengo no lo sé y es que claro cuando estás a gusto pues es que se te olvida el móvil pero bueno hoy que Adrián ya es la comunión hoy sí hoy yo tengo que grabar Adrián me ha dado una noche Clara está por ahí para dormir los cuatro aquí juntas y Adrián me ha dado una noche madre mía yo he estado a su lado y Fran a mi lado no ha parado de moverse así es que empieza nuestro día bueno nos han traído churros aquí al apartamento así es que churros en la cama mamá en la cama pipí no, no, no eso no me gusta Clara Irene hola ay por favor me las como ay por favor mira yo me las como que guapísimo ya voy con los pies descalentados mira que me toca podría ser una comunión de mayor o junio tú quieres hacer la comunión claro ya, ya, ya la quieres hacer ya dos uno dos dos Venimos a creer fuerte en el camino, 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 en el camino. En el camino, 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 en el camino La muralla era grande y alta, y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados, los nombres de las tiempos de Israel. A oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, y a occidente, tres puertas. La muralla tenía doce basamentos, que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vinico, porque es un santuario, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Mira la iglesia que bonita. ¿Quién sonríe? ¿Quién sonríe? ¡Sonrisa! A las cuatro de la tarde y ya hemos comido, ya hemos comido una tarta que ha hecho la tía, creo que tía de Elvira, no sé, bueno, tía de los amigos nuestros, creo que es su tía, ¿vale? Increíble, increíble, y ahora por ahí han puesto unas mesas de dulces que ha hecho su abuela, que creo que me va a volver loca, pero es que quiero que veáis que me voy a tomar un limonchelo hecho casero, que lo ha hecho nuestro amigo. Lo probé ayer, oye, fui muy privilegiada y lo probé ayer, y esto está para tirarte el tortilla bebiendo limonchelo. Lo que pasa es que se sube a la cabeza y no lo puede, pero sí. Ya estamos. Y ya estamos. Está una trilla, ¿no, Clara? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video